Yo personalmente con muchísimas ganas de volver, de volver a sentirnos bien dentro del terreno de juego, volver a la senda de la victoria y a los buenos partidos a los que estamos acostumbrados. Yo estaba en casa y estaba haciendo la cena y me vino mi hija de 5 años y me dijo gol de España y no sé por qué me dio en la cabeza que era de Mario y mira justamente qué golazo. Me alegro muchísimo porque es un jugador que se lo ha ganado todo a pulso, que los que hemos vivido y convivido con él sabemos lo difícil que ha sido. Hace tres años estaba cuestionado, se decía muchísimas cosas de él, que los que estábamos dentro sabíamos que no eran verdad y que tenía mucho margen de mejora y yo creo que lo está demostrando. De aquí le animo a que cada vez que tenga el balón chute a puerta porque la tiene, la tiene ahora. El año pasado empezó igual. Es un equipo que ya sabemos cómo juega, cómo plantea las cosas. La primera vuelta que hizo la temporada pasada fue escandalosa también. Y es verdad que este año jugaba mejor y el año pasado en casa era muy fuerte y fuera no lo era tanto. Este año fuera de casa también está siendo fuerte. Así que ha fichado muy bien, tiene buenos jugadores y va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en entrenar bien y mantener la forma para llegar al fin de semana óptimos para sumar los tres puntos. ¡Gira, gira, gira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!